Los pequeños de cuarto grado del Colegio Yapeyú tuvieron su expo. Les mostramos las imágenes. Sí, ustedes pudieron ver que realmente fue una fiesta. El trabajo de todo un año en el cual uno de los proyectos que tiene que ver con la salud tuvo su cierre. Un trabajo de muchos meses y en el cual los chicos pudieron mostrar sobre todo, todo lo que aprendieron. Aprendieron a comer bien sobre todas las cosas. Esos tres grandes pilares, ¿no? Como decían ellos. Comer bien, comer sano, el tema de la actividad física, lo importante que es. Y el tema del descanso y la recreación. Lo bueno es que siempre ellos resaltaban y hacían hincapié en que los padres adopten esta rutina. Como sano, hago actividad física y me tomo un tiempo para descansar en familia. Han trabajado todo el año, decía usted. ¿Y qué lugares visitaron o qué hicieron? Es un trabajo integrado que involucra todas las áreas. Han recibido la visita de especialistas, han recibido charlas, han investigado. Y han salido también y recorrido en la ciudad. Este trabajo continúa porque la idea es que ellos hoy, de aquí en adelante, sean agentes multiplicadores y llevar esta propuesta a otras instituciones de la ciudad. ¿Algo más para agregar a manera de cierre? Agradecer a toda la familia del colegio. Agradecer a los chicos, el entusiasmo. Y generalmente estas son las instancias en las cuales las ganas que ellos le ponen renuevan nuestro trabajo diario. Felicitaciones. Por favor, siempre son bienvenidos ustedes acá, esta que es nuestra casa, el Colegio Chapeyú. ¡Gracias! ¡Gracias!